Más expectación de lo que se esperaba. Así se resume el comienzo de una nueva semana en Ancud y es que tras el anuncio de apertura del comercio local en un acto de rebeldía por la continuidad de la cuarentena en fase 1 en esta comuna, finalmente la acción no se concretó, a la espera que la Corte de Apelaciones se pronuncie por el recurso de protección acogido a tramitación durante la pasada semana. Así las cosas, la agenda noticiosa se concentró en la convocatoria del sector turismo, donde temas criminales y propios de los efectos de la pandemia fueron abordados de forma transversal por los representantes de las áreas de servicios que se dieron cita en la actividad desarrollada en Dependencias de la Casa de la Cultura. Representantes de las agrupaciones de turismo de Ancud, incluido la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, llegó la agrupación gastronómica de Ancud, representantes del mercado, agrupación de restaurantes de Ancud, donde se acordó, principalmente el tema era una carta que se está haciendo desde el sector privado con algunas peticiones al gobierno según la situación en que estamos. Esa carta ya está por enviarse y ya se recaudaron ciertas firmas. También se acordó de una vez por todas ya definir una directiva de esta mesa de turismo, porque esta mesa de turismo la componen los privados y la municipalidad apoya mediante la oficina de turismo las acciones que pueda realizar esta mesa. Entonces se acordó que el próximo lunes, con representantes de las 11 organizaciones que están conformando hoy en día la mesa de turismo, se van a elegir los representantes directivos de esta mesa. El sector prácticamente paralizado hace nueve meses se apresta a poner en práctica las primeras acciones del Plan Comunal de Reactivación y que orienta su primera iniciativa al protocolo sanitario ante una eventual apertura. Las capacitaciones que se les va a entregar va a ser por un representante del restaurante y los trabajadores, para que todos reciban la capacitación correspondiente y cuando vuelvan a sus funciones estén enterados de cuáles son los pasos a seguir que lo dice en el protocolo de Sernatur para que ellos ejerzan sus funciones correctamente. Ese es el aporte en los conocimientos del protocolo. Porque entendamos que para muchas empresas han tenido que recurrir a prevencionistas de riesgo y comprar los kits sanitarios por medio de ellos. Y es un gasto que hoy día no pueden hacer, porque entendiendo la situación, o sea, no han podido abrir desde marzo muchos, algunos están con delivery y que el delivery no les da, y un pequeño empujón de parte de la municipalidad por parte de la Oficina de Turismo es lo que ellos realmente están solicitando. En el mismo encuentro se entregaron detalles de otras acciones del Plan de Reactivación orientadas a potenciar la señalética turística comunal y el Plan de Mejoramiento del Acceso a la Ciudad de Ancud. Gracias.